Bueno, en realidad es el día domingo. Ah, el domingo. Es el día domingo, domingo 15, a las 11 de la mañana. Es la cita en el salón del centro comercial. Bueno, viene mi profesor, Marco Fornero, que es el director de la academia de la sede de Jesús María. Nosotros pertenecemos a la academia de César Carseglia, que está en la ciudad de Córdoba. Y bueno, es un poco para impulsar que la gente conozca de qué se trata la disciplina, y que conozca también todos los beneficios que tiene en la parte de salud y en la parte de algunas otras disciplinas que quieran sumar el Jiu Jitsu para mejorar su actividad principal. Bien, la idea es tener una filial de César Carseglia aquí en Danfunes. La idea es un poco empezar a traer el Jiu Jitsu de Danfunes y si Dios quiere empezar antes de julio a tener un grupo acá para empezar a trabajar. Hay que difundirlo, la gente no sabe de qué se trata, pero bueno, la idea es esa. Bien, vos estás compitiendo ya desde el año 2016, nos contás. Yo empecé a competir en el 2016 para la academia de Jesús María. En el 2017 participé en el circuito provincial y en Liga Nacional. Gracias a Dios, con la ayuda de la municipalidad, la ayuda del Guindal, Raúl Salva me ayudó muchísimo para poder viajar. Como todos saben, el apoyo económico es muy difícil. Así que, bueno, competí en el circuito nacional, me fue muy bien, gracias a Dios. Y bueno, apuntamos a ir al Mundial de Julio, que es en San Pablo, en Brasil, así que hemos clasificado, así que apuntamos a ir ahí. Qué bueno. Bueno, entonces, 11 de la mañana, el domingo, en el Centro Comercial. En el Centro Comercial. ¿Es entrada libre? Es entrada libre, es una clase de exhibición. El que quiera participar, bueno, puede participar, pero la idea es que conozcan. Así que, bueno, les invitamos a todos los que quieran ir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ruli. Gracias, Ruli.